¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Darksiders Warmaster Red Edition Y por estar acá haciendo la presentación Este gigante ya me está ganando en... Lleva 10, no puedo creerlo ¡Muérete! Ya, ya le gané, ya le gané yo ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Ahí está! ¡No! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¿Ya? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté yo? ¡No! ¡Lo mató él! Lleva 11 y yo solamente llevo 6 No puedo creerlo, ¿eh? Voy tan mal, pero tan mal Voy a agarrar esto Porque, bueno Creo que lo necesito No sé si vaya a volver aquí más adelante Probablemente sí, porque este mono ¡Sí! ¡Ahí voy, mono! ¡Ah, pero qué! ¿Cómo le gusta estarme presionando? Yo tan feliz que voy Y tan serio que soy Este mono se la pasa presionándome siempre A ver, vamos a aventarles esta patrulla A uno, a ver si... ¡Ándale! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde van, monos? La pelea está de este lado ¡Ahí va! ¡Ve! No viene ni siquiera contra mí, ¿eh? Prefieren ir contra el gigante este ¡Uy! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate! Vamos a reventarnos a este ¡Eso! ¡Ya llevo uno más! ¡Llevo a uno más! ¡Uy! ¡Pero qué buen guamazo me dieron! ¡Quítate! ¡Bien! 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 ¡Muere! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Llevo 8! ¡Llevo 8! ¡Pero aquel ya lleva 13! O sea, justo cuando yo subo uno ¡Él sube dos! ¡No hay forma de ganarle! ¡Ah! Ya lo maté, ¿no? No Ya me lo ganó Ya lleva 14 ¡Ya lleva 14! Y voy a tener que... ¡Esto es una competencia! Comenzamos el capítulo Ya ni siquiera pude hacer introducción ni nada Porque estamos en una competencia ¿De quién mata más angelitos? ¿Se los reventó a los dos? ¡Uf! No, pues no hay forma de ganarle Ese mendigo martillo que tiene Ese martillo que tiene está demasiado powerful Nunca lo voy a poder ganar Vamos a destruir los automóviles Nada más para obtener las almas que tienen dentro Igual no son muchas, ¿eh? No, ni siquiera vale la pena Son muy poquitas almas las que tienen ¡Aviéntame, mono! ¡Bien! Lleva más de la mitad No, 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 no es cierto Pensé que llevaba 18 Pero lleva solamente 16 almas Digo, 16 ángeles derrotados Voy... ¡Vamos parejos! ¡Vamos parejos! Aún creo que puedo igualarlo Un batazo para que se vaya a volar Un... Uno así Bien, uno menos Y este Y este Ahí está ¡Muere! ¡Batazo! ¡Bien! Otro... A este le mochamos las alas Eso es Llevo 11 Y el otro se me escapó Y se fue con el gigante ¡Ay! Pero se le puso de pechito Se le puso ¿Dónde está? ¡Oh, no! Aquí está Pensé que estaba de aquel lado Pero resulta ser que está aquí Me lo... Me lo sueno Yo me lo voy a sonar a este Yo a este sí me lo voy a sonar ¡Ya muérete, mono! ¡Ahí vas! ¡Eso es! ¡Le arranco sus alitas! Y todo salió bien Llevo 12 Y él lleva 18 19 Pero ¿de dónde carajos Los está matando? ¡No entiendo! ¿De dónde está matando él? Si yo... Se supone que estoy aquí Encerrado con ellos ¡Oh! Y aquí cae otro ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Uy! Pero este sí me la anda partiendo ¡No! ¡Ahí vas! ¿Eso? Tranquilo, ¿eh? No te me pongas Violento ¡Uf! Es que esos espalazos que mete ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Me mató? ¿Me mató? No, casi Casi, 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 casi Voy a ir para acá Y voy a abrir rápidamente Este cobre Porque si no Sí me va a reventar ¡Vamos! ¡Uf! De eso no me puedo proteger Eso forzosamente Lo tengo que esquivar Porque protegerme de eso No se puede ¿Este explota si se muere? Bueno Ya lo maté Se autoguardó la partida Y se abrió esta puerta Entonces tengo que aventarme por aquí Aquí hay más vida Ah, pero ahora sí no la necesito Al que necesito es al gigantote que venga Necesito que venga el gigante para acá Y que deje de estarme dando lata Revienta eso ¡Eso es! ¡Eso es! Ya pasó el grandote ¡Uy, uy, uy! Ese tiene un arma ¿Por qué carambas? Ese mono tiene un arma Ahora yo cómo voy a llegar hasta allá ¿Qué? ¿Yo cómo llego? ¡Oh! Me abrió un caminito Bien 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 ¡Oh, que la fregada! A ver Vamos a tratar de darle con el meteoro Según yo tengo una habilidad de meteoro Que es esa Ahí vas No le hago nada con ella ¿De veras? Bueno Entonces ¿Será así? ¿Así? Eso es Con esto creo que sí le alcanzo a bajar un poquito más Vamos ¡Así! Eso Con eso se cae Con eso es más fácil que se caiga Ya Lo mato Y me voy a quedar con su arma Dime que me voy a quedar con su arma ¡Sí! ¡Me voy a quedar! ¡Sí! ¡Me la quedé! ¿Sí me la quedé? ¡Sí! ¡Me la quedé! ¡Ja, ja! Me siento como todo un Marcus Fenix Pulsa RT para disipar rápido Para disparar rápido Mantén pulsado LT para recargar potentes proyectiles con área de efecto O sea, así disparo como metralleta Y si hago esto Recarga un cañón Que a fin de cuentas termina disparándolo Como no voy a volver a este sitio nunca jamás Creo que voy a agarrar esta vida ya de una vez por todas La voy a ocupar allá adelante Así que no vale la pena Dejarla aquí Agarramos el arma Agárrala bien Por un momento creí que ya no la iba a agarrar A ver, a ver, a ver, a ver No me estés presionando, mono Que yo también estoy haciendo cosas valiosas, ¿sabes? A ese me lo voy a reventar de un disparo Si le di Tú también, mono Tú también Muérete Muérete Esto es todo un shooter Todo un shooter Nada más que se me pierde la vista Se me pierde la mira del arma Ahí va, voy a matar a ese grandote Bien A este también A este también Bien, muerto A ver, ese de abajo Se muere Me encanta matar Ángeles con pistola A ver, ese de allá Yo, yo me lo reviento Ay, no, ya se lo echó él Bueno, entonces yo me reventaré a este Y con esto sí que lo voy a alcanzar, ¿eh? Con eso Lo voy a empatar Con esto lo voy a empatar Porque lo voy a empatar Ya muérete, caramba Bien, muerto Allá hay dos Este del cañoncito Muérete, muérete, muérete Uy, vienen muchísimos Vienen muchísimos Vienen muchísimos Debería alargarme de aquí Debería alargarme de aquí No Me tengo que poner a cubierto Sí, para eso son estas cosas Para ponerse a cubierto Entonces haré esto Haré esto Estaré poniéndome a cubierto aquí Y saldré solamente para disparar Me pongo aquí ¡Oh! Alguien llegó por... ¡Maldito! 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 ¡Maldito, muérete! Bien Se murió ese Ese también se va a morir Ese también se va a morir Bien Ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! Y eso Yo la tengo más complicada Porque la mayoría de ellos Está contra mí Él solamente está peleando Contra uno, dos Pero qué bueno Que puede contra todos Él solito En este momento Sí me da gusto De que sea más poderoso que yo No le puedo atinar A ver Ahí vas Muérete El de abajo El de abajo Se muere Se muere Área de efecto Vamos a darle Con esta Ya De una vez No, no, no ¿Qué te pasa si yo ya hice todo? 29 a 31 29 a 31 O sea, estamos Estoy a punto de alcanzarlo Me vale que me pegues Ya estoy a punto de alcanzar Ese mono Y lo voy a alcanzar Y lo voy a alcanzar Es mío Es mío, es mío, es mío, es mío Este se va a morir Este lo voy a matar yo 31 a 31 ¡Ja, ja! Empatados Empatados Estamos empatados ¿Quién más viene? ¿Dónde está el gigante? Ya se me perdió de vista A ver No sé exactamente Para dónde tenga que ir Pero Quiero saber Dónde hay vida No tengo vida Y creo que es importante Creo que es importante Tenerla ¡Uy! Más angelitos De estos locos Me van a matar Me van a matar Me van a matar Si no hago algo Si no hago algo Me muero 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 ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! Ese de allá Se tiene que morir Se tiene que morir Se tiene que morir El de allí Ahí va Ya voy 34 31 ¿Le acabo de dar la vuelta? ¡Como no tienen una idea! ¡Como no tienen una idea! ¡Bien! El que sigue El que sigue El que sigue ¡Ya! Se acabó ¡No! Vienen unos hipogrifos Igual me puedo robar Uno de ellos ¡Ah no! No son hipogrifos Son más tipos con armas ¡Uf! Vamos a darle A esto Esto va a estar complicado A este mono Lo tengo que Matar así Voy a dejar el arma Voy a dejar el arma Por ahora Porque tengo que ir A buscar vida A la de ya Ya Lo voy a transformar Estos monos Me voy a tener Que deshacer de ellos Así 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 Bien Muere 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 Por favor Muere Muere No se alcanzó a morir La cochinada Esa Oh pero Cuanto aguantan ¿Eh? Cuanto aguanta esta cosa Ya se acabó Adiós Esta es mi retirada Es mi momento De largarme Puedo agarrar esta Podría agarrar esta Y darle a este Uf Bueno Ya tengo por donde Ponerme a cubierto Bien le doy Bien le doy Bien le doy Eso es Me deshice de él Que proeza Que proeza Acabo de realizar Estuve a punto de morir Si no hubiera soltado el arma Seguramente habría muerto Seguramente habría muerto A ese si lo alcanzo a matar Desde aquí Miren 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 Mirenlo 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 Ahí va Disparo Uy me lo movió Justo cuando le iba a dar yo Me lo movió de lugar Ya era el último Ya era el último ¿No? Si Ahora que hago Tengo que seguirlo Por este lado A ver Creo que yo lo tengo Que seguir por acá Aunque Probablemente Tenga que soltar el arma No De hecho El viene hacia acá Si Ok Nada Solamente me da curiosidad Saber que hay aquí arriba Voy a brincar acá A ver que nos encontramos De este lado Y a ver si hay algo importante Si Un cofre Ven Ven Se los dije El cofre este es importante Tiene muchas almas Para mi Y Habrá uno de vida El que más me interesaría Sería encontrar un cofre Con Con almas de vida Pero Creo que no lo habrá Por lo menos por aquí A ver Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Espérate mono No me estés presionando A ver Aquí hay otro cofre Este si estaba más escondido Creo que nada más Tiene un fragmento de Eso es Fragmento de ira Me sirve para tener otra barrita Bien Ya cállate mono ¿Por qué me presionas Como si fueras mi patrón? Yo no te debo nada Si te das cuenta de eso ¿No? No te debo Absolutamente nada Es más Ya te gané mono Te creías muy poderoso Porque Matabas más que yo Pero ya no Ya no es así Ya no tienes ningún derecho A estarme diciendo nada Si Si agarro esta arma No puedo brincar No No puedo brincar Entonces forzosamente Tengo que soltarla Para llegar acá Ya llegué Cállate No me presiones Órale Este fue uno de los capítulos Más locos Que hemos grabado Eso de estarle disparando A todos esos monos Uf Me hizo sentirme Como en todo Como en todo un shooter Bien Bien Gigantote Yo sabía que servías de algo Me consiguió Un cofre con vida Se ve que es buen amigo Es buen amigo El señor Tengo que reconocerlo No es mala gente No se merece morir Aunque Si me pidieron El martillo negro Y él es el martillo negro Lo tengo que matar Forzosamente ¿Qué? Claro Claro Yo gané ¿Qué me dio? Tradición de combate Esta mejor aumenta La experiencia obtenida Con las armas Y el nivel de armadura De guerra Bien Me lo equipé En la guadaña Para que me dé Experiencia extra Con la guadaña Y poderla subir Más de nivel Ese item Yo creo que se le tiene Que poner al arma Que más necesita Experiencia Y en este momento El que más la necesita Pues es la guadaña Cállate mona Claro que sí No, no, no Uy Ahora sí se va a poner Sabroso esto Ahora sí se va a poner Sabroso Pero me conformaré Con verte hacerlo a ti Bien No, no Estuve a punto De abrir el cofre Hubiera cometido Un grave error Si hubiese hecho eso ¿Qué vas a hacer? No mona No hagas eso A mí no me estés Mírala Mírala Ahí estás Guadañazo Guadañazo Quítate Bien Quítate 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 Bien Llegamos con esto Y le metemos Unos buenos guadañazos Qué bueno soy Ya, la maté Ya, tan rápido Pobrecita No se lo merecía Soy muy malo Muy, muy malo Quizá realmente seas Quien dices ser Esas palomitas Parecían muy convencidas Pero yo no lo estoy Así que Tú me conoces Pero yo aún no te conozco La guarida de la doliente La doliente está por aquí Tuve que sellar estos pasadizos Para mantener alejadas A sus mascotas De mi jardín Esos bastardos Se presentaban de repente Y se llevaban cosas Que no les pertenecían ¿Sus mascotas? ¿A qué se refiere con eso? En verdad soy lo que proclamo Soy la guerra Asesina a esa doliente Y si logras salir de ese agujero Me lo habrás demostrado Entonces hablaremos Te lo prometo Ok Ahora sal de mi propiedad Antes de que vengan Más palomas A cagarse En mi jardín Con sus Con sus mascotas ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a los hipogrifos Tal vez? Destruye a la doliente No sé Que sea la doliente Debe ser algo Muy poderoso Para que él No haya ido A derrotarlo Y que yo Si tenga que ir A derrotarla Derrotarlo No sé Que sea Hombre o mujer Pero bueno Como sea Tengo que cumplir Con esta misión Si no El gigantón Nunca va a confiar En mí Aquí no hay nada Se me hace muy extraño Que no haya nada De este lado Pero bueno Vamos a dejarnos caer En este sitio ¡Oh! Sí, 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 sí Así tenía que dejarme caer El único asunto Es que creo que había Algo arriba No, no, no Así estamos bien ¿No? Sí Así estamos Más que bien ¡Señora doliente! O señor Lo que sea ¿En dónde está? Aquí tenemos un cofre ¿Saben qué empiezo a A sospechar yo? Bueno ¿Qué es lo que estoy dándome cuenta? Entre más avanzo En la historia De Darksiders 1 Que la historia De Darksiders 2 No es Completamente O sea No es después De la de Darksiders 1 Sino que la de Darksiders 2 Creo que va Creo que va de la mano ¿Saben? Creo yo que va de la mano Porque Este muerte Cuando llega a la tierra Bueno No quiero hacer demasiado spoiler Pero les voy a decir algo rápido Cuando muerte llega a la tierra Por fin También se encuentra con Uriel Y Uriel le dice que Que vio a Guerra Pasar por ahí Que lo vio pasar En ese momento Que fue la parte En la que nos escapamos De Uriel Y de sus ángeles Utilizando un hipogrifo Así que Yo siento Y estoy casi seguro De que la historia De Darksiders 2 Y la de Darksiders 1 Van De la mano Solamente que Guerra y muerte En ningún momento De la historia Se encontraron El uno al otro Porque muerte Estaba haciendo sus cosas Por otro lado Y Guerra estaba haciendo sus cosas Por otro lado Cada quien Tenía sus asuntos Que arreglar Por eso Es que nunca Se encontraron No lo sé Eso es mi sospecha Es lo que yo llevo Sospechando hasta ahorita Pero igual Agradecería Que alguno de ustedes Me dejara en los comentarios Y me confirmara Si es cierto Lo que yo estoy Presintiendo Uy O es nada más Puro presentimiento Y si la historia De Darksiders 2 Es totalmente Después ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esquivo? Ok Esquivar 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 Bien 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 No estoy seguro Creo que ya sé Que voy a hacer Tengo que darle Con esta cosa Tengo que darle Con esta cosa Pero le tengo que dar Justo ahí Justo en su núcleo Ese que tiene ahí Justo en su núcleo Que tiene ahí Me lleva No puedo No puedo No puedo No le puedo dar ahí Entonces le tengo que dar Acá No le puedo dar ahí Tampoco Entonces ¿Dónde carambas? No Si es ahí Si es ahí Si es allí Donde le tengo que ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! Bueno Sigue lanzando su rayo Si me quedo demasiado tiempo En ese rayo Me muero No puedo quedarme Demasiado tiempo En ese rayo Tengo que estarle Disparando en ese núcleo Para Poderle Bajar Vida Ok Creo que lo estoy haciendo bien No veo que le cause ningún efecto en el diamante ese que tiene en el estómago Creo que solo has conseguido fastidiarla Hay que encontrarla y acabar el trabajo ¿Si? ¡Y esta vez no juegues con ella! ¡Cállate! ¡Muere! 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 ¡Ya! Basta de eso A ver tengo que ir a ver que hago con esa mona Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se vio algo muy extraño del lado izquierdo Del lado izquierdo no hubo más que unos cuantos cofres Así que supongo que la puerta ganadora Es la del lado derecho Pues ya que ya estoy aquí Voy a dejar el arma Porque no creo necesitarla allá Pero bueno Por si las moscas Me la voy a llevar Es que si quieras o no Si me sale una oleada de zombies O lo que sea que aparezca aquí adelante Definitivamente el arma me sirve Voy a llevarme este de De vida Por si también lo ocupo Uno nunca sabe Mejor prevenir que lamentar ¿Para qué me arriesgo a morir? Mejor me voy a llevar el arma Me voy a llevar la vida full Y así todos felices Y todos contentos ¡No carajo! No puedo llevarme el arma de este lado Ni modo La tengo que soltar aquí Aquí puerta a la izquierda Estas cosas yo no las puedo romper El que si puede es este Ulfain El gigantote El con su martillo Si las puede romper Supongo que ¿Será que me va a dar un arma nueva Con la que pueda romper yo Esas cosas de diamante? Porque están tan duras Que realmente parece Como si fueran de diamante Así que espero que más adelante Me dé un arma buena Un arma que valga la pena A ver ¿Para dónde me tengo que aventar? Supongo que por acá Es el camino más bonito Que encuentro ¡Uf! ¡Uf! ¡Muere! 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 ¡Ah! Esas cosas Esas cosas me podrían complicar la existencia Si no me deshago de ellas ¡Ya! 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 ¡Basta! 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 ¡Carajo! ¡Ya! Te mueres Me deshago de uno Me deshago de otro Me deshago de otro ¡Ahí vas! Nada más me están picoteando estas cosas Nada más Lo único que hacen es esta ¡Ah! ¡Caray! ¡Ja! ¡Ja! Lo destripé nada más Aventándole esa cosa A ver esto se ve importante Esto se ve importante Si me sumerjo ¿Le puedo dar vuelta? No A ver Tengo que salir acá Y luego Tengo que No la verdad no tengo Ni la más mínima idea De qué es lo que tengo que hacer ¡Ay! Pececito ¿Qué andas haciendo aquí? ¡Muere! Bien ¿Se la partí? No No se ha muerto Ya Ahora sí se murió Supongo que si hay peces asesinos Eso significa que El secreto del éxito Está en las profundidades De este lago Voy a tener que sumergirme Y explorar esta zona Porque muy probablemente Es por acá Por donde tengo que ir Me deshago de este pez Me deshago de este pez De este otro De este otro Todos muertos Bien Todos muertos ¿Será que hay un escondite Tal vez de Bulgrim Por aquí? Podría haberlo Podría haber un escondite De Bulgrim Tal vez por este sitio Vamos a examinar El terreno Creo que voy a salir Por unos baños públicos Esto es un metro Esto Esta cueva Son las instalaciones Del metro De esta ciudad Oh Mira Esto Lo voy a calar Y ¿Para qué funciona esto? Sale fuego Justo lo que yo necesitaba Sale fuego Y saben para qué es el fuego Ya puse una bomba De aquel lado Lo único que le hace falta Es la energía Entonces si ya tengo fuego aquí Lo que voy a hacer Es pasar energía De aquel lado Y ya una vez que tengo Energía de aquel lado La voy a pasar para ¿Para cuál otro lado? Bueno Primero hay que deshacernos De ese mono De ese de ahí Se muere Bien Ahora vamos a deshacernos Del otro Que no lo alcanzo Desgraciadamente Pero de este lado Si lo alcanzo ¿No? De este lado Si ¿Mueres? Bien Y el otro Se muere Bien Ya me deshice de ellos Sin batallar demasiado Vamos a avanzar por aquí Por aquí Hasta llegar Hasta este lado Bien Ahora Avanzamos también por aquí Llegamos hacia acá Y necesito Uy No voy a alcanzar No voy a alcanzar No No, 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 no Definitivamente No llego hasta aquí Necesito Necesito traer La energía De ese lado Primero Con esto Pasamos la energía De este lado Se va el shuriken Para acá Luego para allá Y luego el shuriken Lo pasamos De allá Para Ah Ya no llega Bueno Ni modo Ahora sí Bueno Tal vez Deba elevar la ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama esto? El nivel del mar Del agua Tal vez Deba elevarlo Por aquí No puedo avanzar Tengo que ir De este lado A fuerzas Quiera o no Tengo que seguir avanzando Por este sitio Y seguramente aquí 40 mil después Después de matar a aquel Ya Muérete tú Muérete tú Bien Muere Ándele un batazo Ándele un batazo Llegamos allá Con un guadañazo Con otro guadañazo Y vamos a darle Así para subir De nivel La guadaña Bien Exterminado ¿Quién más? ¿Ya ese era el último? Ah No fue tan difícil No fue tan difícil A ver Aquí Aquí Bien A ver Ah ¿Hola? Tengo miedo Tengo miedo En cualquier rato Va a salir La mamá Muy enojada Por cierto Y ahora sí Se me va a armar Se me va a armar Se me va a armar Ya monos No sean tan violentos Ah que la fregada Me los voy a reventar Ah sí Bien Uno menos Este menos Este menos Ya muérete menos Uy No, no, no Ese no quería que saliera Ese sí no quería que saliera Ahora sí voy a tener que utilizar Todo Todo el arsenal Todo el arsenal Todo el arsenal Que tengo guardado Muérete tú Muérete tú Si me pega esa cosa Me voy a morir Si me pega esa cosa Me voy a morir Si me pega esa cosa Me muero Me muero Me muero Me muero De hecho Ni siquiera necesito Que me pegue esa cosa Con que me peguen ellos Ya me muero Uy Aléjate Bien Aléjate bien Bien Hazle daño Eso Nada más me acerqué ¿Qué para eso? Tú Dame Tú dame Tú dame Tú dame 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 Uy Si no hago eso Me muero Si no lo hacía No lo hubiese contado Uy Quítate Quítate Bien 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 Quítate Quítate Bien Patazo Ándale Uy Esos golpes son Muy violentos Esos golpes son Demasiado violentos Bien Eso es Creo que lo estoy logrando ¡Ya! Uy Acabé con él Voy a acomodar el micrófono Porque siento que se está escuchando estática Mientras matamos esa cosa Ahí está Creo que ya Creo que ya quedó listo ¡Uf! Tuve miedo Tuve mucho miedo Es que yo presiento cuando algo malo está a punto de suceder ¿Saben? Y lo presiento porque yo me pongo en la posición de los desarrolladores de juegos Y cuando ves un pasillo así de largo Me pregunto a mí mismo Si yo hubiera diseñado este juego En este lugar habría puesto algo bastante complicado Habría puesto muchos enemigos Y justo fue lo que hicieron ellos Que bueno Parte de la armadura abismal Una parte de la armadura abisal Abisal Ok Forjada con sangre Consigue 10 Ya tengo 2 Me faltan otras 8 ¡Eh! Si se sumar y restar y todo No se me olvidan las matemáticas niños Estudien Estudien A ver ahora De este lado no hay nada valioso No, habrá que meternos a este agujero No me da buena espina para nada Y menos porque estoy escuchando un rugido ¿Escucharon ese rugido? ¡Uy! Pececito, pececito, pececito Tanto miedo me da el agua Que hasta estos pececitos así de chiquitos me asustan Escucho un rugido en la parte de arriba No puedo creerlo Se escucha el rugido De algo demasiado poderoso No tengo la llave de aquí Y no se donde conseguirla la verdad Pero supongo que me tengo que meter primero de este lado Y ya el camino dirá Si conseguimos la llave o no A ver nos deshacemos de esta cosa ¡Ah caray! ¿Alguien me golpeó? No, no, no Es que se me cargó ya por completo la ira Se me cargó por completo mi Powerful Para invocar al poderoso Señor del Caos Esto se ve malo Esos humos amarillos Se ven como venenosos o algo así Igual no debería avanzar por acá Pero bueno Todo sea para explorar el lugar ¡Uy! ¡Ve! Si no lo hubiese explorado No me habría topado con esto Segadora Esta mejora permite cosechar las almas de los enemigos muertos rápidamente Las almas Pero se supone que se refiere a almas de dinero ¿No? Almas moneda Y esas ahorita mismo No me hacen mucha falta Bueno, igual y sí Porque nunca está de más tener todos los Todas las habilidades equipadas Pero bueno Me urge más Subir de nivel la guadaña ahorita Es lo que me urge más Y acabo de ver que alguien apareció por acá ¿No? No, pero aquí hay un fragmento de esta cosa Fragmento de ira Bien, conseguido Y de este lado tenemos más almas moneda Y de este lado tenemos un interruptor O una palanca O no sé que sea esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendí No entendí Dejé de... O sea que los peces ya no tienen aire acondicionado ¿O cómo? ¿O cómo? ¿De qué están hablando? ¿Qué carajos fue lo que acabo de hacer? Gracias a esto ¡Oh! Y más pececitos asesinos ¡Más peces asesinos! Ya, muertos Muerto Bien Sigamos avanzando Estoy seguro de que es importante Eso que acabo de hacer No sé qué tanto A lo mejor gracias a eso El nivel del agua Ya subió en aquel lugar Donde vimos el cofre ¿No? Y en ese cofre Resulta que está la llave escondida Tal vez Puede ser Puede ser Apoyo esa teoría ¿Quién más apoya esa teoría? ¡Yo! ¡Yo! Bien Qué buena onda Qué buena onda Que apoyen mis teorías Muérete pescado ¿Ya? Se murió Ahora avanzamos hacia acá Hacia acá ¡Oh! Este es el que no me... ¡Oh! Ya entiendo Si no hubiese avanzado por allá primero En primer lugar No hubiese podido venir por aquí Ah, entonces lo hice bien Lo hice muy bien Aquí está la llave Sí, ¿no? Sí La llave Y eso es Justo lo que yo necesitaba Una llave Ahora bajamos Y podemos regresar Victoriosos Hacia el lugar Eh... Donde estaba En primer lugar O sea, aquí arribita Ni siquiera estaba tan lejos la llave Nada más querían complicarme la existencia ¡Uy! ¡Uy! Esto se ve malo Esto se ve muy malo Permítanme Ahorita vengo Voy al baño ¡Listo! Lo siento, señores No podía aguantarme más Por más que lo intentara Pudo haber ocurrido un accidente En este lugar En el estudio ¡Uy! ¿Saben qué significa esta cosa? La última vez que rompí uno de estos Me dieron esta cosa Y si lo vuelvo a destruir Seguramente me darán un arma nueva ¡Dámela! ¡Dámela, por favor! Dame un arma Dame un arma ¿Un arma nueva? Sí, tiene que serlo ¡Tiene que serlo! ¡Ve un guante! Un guante para meter puñetazos, supongo Tremendos guamazos Que voy a meter con este guante ¿A poco no? ¡A poco no! Eso que escucharon fui yo aplaudiendo ¡Guantelete sísmico! Un guantelete desgastado por la batalla Que desata ondas sísmicas Al cargarlo Para cargar el guantelete Mantén presionado triángulo Digo, yeah Porque digo triángulo siempre ¡Uy! Eso se ve peligroso Esa cosa se ve muy peligrosa Se ve muy peligrosa ¡Uy, carajo! ¿Así? ¡Así! ¡Ándele! Nada, ni siquiera le haces nada, mono ¡Ah, carajo! Pero mete unos Garrazos bien machines Esta cosa ¿Qué le pasa? ¡Uy! Mi nueva arma no hace nada ¡Uy! Ya salieron estas cosas ¿Por qué carajo salieron estas cosas? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio permiso? ¡Oh! Me lleva Me lleva, me lleva Me lleva Bien, ya Me deshice de él Vamos a montarlo Y... ¡Ah, mira! Esta era la idea ¿Qué? ¿Lo maté? Yo pensé que lo iba a utilizar Para matar a los demás monos Así como Kratos Yo hubiese pensado eso Pero al parecer No es así Así no es como funciona Todo en la vida Vamos a montarlo Otra vez Ándale, mira Ándale, mira Ya le corté la cabeza Ya Se lo cargó Pifas ¡Muere! ¡Oh! ¡Uah! ¡Ahora sé artes marciales, mono! Ahora no nada más utilizo armas Ahora sé artes marciales Artes que ustedes no conocen ¿Muerto? Bien Lo vamos a agarrar así Antes de que caiga esta cosa Ahí vas Eso Pues no se carga mucho Yo pensaba ver algo muy impresionante Cuando cargara el arma Pero no se ve algo así Que tú digas ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es impresionante Cómo cargas el arma Y de hecho ya se llenó esta área Sí A este también le puedo poner un ítem ¿Cuál ítem le voy a poner? El de la cegadora El devastador El maestro de armas Voy a ponerle el maestro de armas Sí Sí, ese mero le voy a poner Ahora Ya no me acuerdo Pero hay una opción Que te permite volver a cambiar de arma Para que vuelvas a tener la La cegadora O sea La de muerte La guadaña ¡Uy! 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 ¡Agarra a este! Bien Y pártesela Bien 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 Ahora quítate Ahora quítate Porque ese mono se pone bien loco Eso Bien Ahora Así 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 Ya Ya basta de esto Ya basta de esto Miren Ustedes no me caen tan bien Como para dejarlos Que estén haciendo esas cosas ¿Sí entienden? ¿No? ¿Sí comprenden? Lo difícil que es para mí Tenerles que dar estos machetazos Así 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 Ah qué bonito Ah qué bonito es transformarse En la imagen En la encarnación del caos ¡Uy! Un cofre allá arriba Ahora el asunto Es como llego Pues nada más colgándome creo Sí Por aquí Y por acá Y abrimos esto Y tenemos un bonito Llave Ok Una llave Ah es que para salir de este sitio Necesito la llave Ahora el asunto También es buscar más puertas De estas de diamante Que pueda Que pueda destruir Creo que ya no hay más No No hay nada más alrededor Así que no me queda más que venir Clavarle esta llave en el ojo A esta cosa Y problema solucionado Salimos Todavía Vean que con todo y esto Todavía no mato a la mamá De las cosas esas Así que Esto todavía se podría complicar Un poco más Pero bueno Yo hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Y bonitas Y sinvergüenzas Que vayan sucediendo En el canal Me despido Y nos vemos la próxima Ah Yo pensé que iba a ser algo chido No No fue tan impresionante Insisto Insisto En que no es tan impresionante Como yo creía A ver ahora Ahora por acá Por acá Bajo del mar Bajo del mar Vive la guerra Mata pescados Bajo del mar Por acá arriba Bien Uy 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 Más cosas malas 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 Más cosas malas